Esperanza Gómez Esperanza Gómez estimuló la imaginación de sus seguidores luego de publicar una atrevida instantánea en la que modela un grosero bikini, sin embargo, lo que llamó la atención de sus fans fue que la diminuta prenda resaltó su descuidada zona íntima y dejó expuesta su telaraña. Esperanza Gómez es una de las actrices eróticas colombianas más populares en redes sociales, pues tan solo en Instagram cuenta con más de 3,9 millones de seguidores, a quienes consiente con candentes fotografías en las que presume sus gloriosos atributos con atuendos muy sugerentes. Recientemente, Esperanza Gómez impactó a sus fans tras compartir una imagen en la que luce un ceñido bikini decorado con el logotipo de Hug, pero no fue la referencia al portal de filmes eróticos lo que llamó la atención de los internautas, sino la descuidada telaraña que se aprecia en su zona íntima. En la descripción de la candente foto se puede leer el siguiente mensaje, les deseo un feliz viernes para todos y un delicioso fin de semana. Ingresa en mi historia, hasta el momento, la imagen cuenta con más de 102.000 me gusta y un gran número de comentarios, en los que los fans de la estrella erótica señalaron que era evidente que no se depiló para ir a la playa. Aunque algunos usuarios mencionaron que no se le nota nada fuera de lugar en la imagen, otros más destacaron que es de mal gusto mostrar el bello público de forma tan descarada. Sin embargo, algunos cibernautas señalaron que Esperanza Gómez es una de las actrices de cine para adultos más cotizadas, por lo que cualquier pose resalta su sensualidad. Asimismo, los internautas más atrevidos le pidieron a la colombiana que se despojara de su traje de baño y los dejara apreciar su frondosa telaraña en toda su gloria. ¿Tú qué opinas? ¿Notas algo? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba esperanza gómez, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!